La Balandra Isabel llegó esta tarde En 1951, el nombre de Venezuela adquiere una curiosa sonoridad cuando se pronuncia en el Palacio de Cana La Balandra Isabel llegó esta tarde es distinguida con el premio a la mejor fotografía Imaginamos la inolvidable risa de Luis Guillermo Villegas Blanco engalanado con su elegante frac para recibir los abrazos emocionados de quienes descubrían el exuberante país tropical en la hermosa fotografía de Luis María Beltrán Y Villegas Blanco parece haber coronado su sueño Pero ¿cuál era el sueño de este apasionado pionero del cine venezolano? Fueron muchos los años que pasé alejado de mi patria por deseos de aprender en la universidad de la vida única aula donde vamos los hombres que tenemos que trabajar cuando mozos Durante este trotar de mundos, pensaba en Venezuela y cuando veía algo digno o bueno pensaba que mi patria era digna de ello y así fue como nació en mí la idea de crear una industria cinematográfica en este país Mis medios, ninguno Mi deseo, grande Mi voluntad, mayor Y como bandera, una frase del libertador Mi constancia no desmaya y aún se fortifica con la adversidad Así me lancé a la lucha por formar el cine en Venezuela Ustedes conocen el resultado